Ya. ¿Silencio o tu silencio? No, o sea, pueden tener el micrófono abierto, lo importante es que no estén como conversando todo el rato. Si necesitan hablar con alguien o algo, silencio, cada uno silencia su propio micrófono. Ya. Ya. Entonces, vamos a empezar con la tarea. Va a empezar, déjame un segundito, estoy ordenando aquí la pantalla. ¡Sofía! La uno. Ya. ¿Es valio o si dobbiamo vedere con Marina oggi? No. ¿Es valio? ¿Ci dobbiamo vedere con Marina alle nove? Perfetto. ¿Es valio? Ci dobbiamo vedere. ¿Ci dobbiamo vedere con Marina alle nove? Perfetto. ¿Es valio? ¿Dobbiamo vederci con Anna? Perfetto. ¿Dobbiamo vederci con Anna? ¿Ya? Entonces, era importante que nosotros tenemos aquí el verbo modal, entonces tenemos dos opciones, o ponemos el reflexivo antes, o lo ponemos al final del verbo en infinitivo. ¿Súper? Ok. Ya. Arnaldo, la dos. Ya, la dos. ¿Por qué no vivo leo a desveillarse presto? Desveillaré presto. Tengo. No, eso está presente. ¿Ya? Aquí nos están preguntando, ¿por qué no se querían despertar? Entonces, yo no puedo responder, no nos despertamos. No, nosotros tenemos que responder, no nos queríamos despertar. Sí, tenemos que mantener el pasado próximo, uno, y el verbo reflexivo, dos, y el verbo modal, tres. Eran tres cosas que teníamos que mantener. Ya, y la B, entonces, a ver si voy con la B. Noi non volevamo, volevamo a desveillarse. Noi non volevamo. Volevamo a desveillarse presto. Sveillar. Despertar chi. Despertarnos. Claro, chi es nos. Ya, entonces, mira, si la segunda la tienes bien, la primera tiene que salir súper fácil, porque es la misma cosa, pero cambiando el chi para el principio. Claro. Entonces... No chi begleamo. No. Mira lo que tienes escrito en la dos. Claro. Es lo mismo. Es lo mismo, pero con el chi delante. Entonces, non chi. No chi begleamo. Arnaldo, no me sigues repitiendo la misma respuesta. Por favor. Es que no te estoy viendo porque estoy viendo mi hoja donde la tengo espíritu. Entonces, bueno. Ya, es que necesito que veas un poquito la pantalla. Dame un segundo. Ahí estoy. Entonces, yo te estoy diciendo que en la segunda versión lo que tú me dijiste volevamo svegliar chi, está correcto. Sí, 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 sí. En la primera tienes que hacer exactamente lo mismo, pero pasando el chi para el principio. Nada más. Ah, ya, ya, perfecto. Non volevamo. Non ci volevamo. Non ci volevamo svegliar chi. No, porque el chi ya lo pasaste para el principio. Ah, svegliare. Eso. Non ci volevamo svegliare. Por eso te decía, es exactamente lo mismo, solo que en una tienes el chi delante, aquí al principio, y en una tienes el chi al final. Lo demás queda todo igual. Perfecto. Dice, Giuseppe. Sí. ¿Y se puede cambiar el non non volevamo al svegliare? No, al sarsi. ¿O tiene que ser el svegliare? Ah, bien, en el, sí, si estamos haciendo como el día a día, sí, se pueden cambiar. Perdón, perdón a todos. Hola, no importa. Hola. Se podrían cambiar, lo que pasa es que este es un ejercicio como bastante rígido. Ya. La gracia es que nos pone el verbo, por lo tanto ponemos el mismo verbo. Ya. Y ojo que, si queremos ser quisquillosos, no se podría, porque no es lo mismo svegliarse que alzarse. Levantarse que despertarse. Exacto, porque una cosa es despertarse y otra cosa es levantarse. Claro. Ya. Ya. Angelica, la tres. Ragazzi, ma non vi potete vedere prima? No, non ci possiamo vedere prima, perché le discoteche aprono tardi. Perfecto. Ya, entonces tenemos, en la pregunta tenemos el vi potete vedere. Eso está, siempre es un reflexivo, está en presente, vi potete vedere. Entonces después lo ponemos igual, respondemos, si antes era ustedes, nosotros respondemos como nosotros, en presente. Si possiamo, ahí puse, si possiamo prima. Si possiamo vedere prima o possiamo vederti prima. Ok. Super. Eh, Godiva. Come mai non ti poi adormentare, non mi posso adormentare, perché ho bebuto un caffè alle dieci. Ma la hora para tomarse un caffè, poi. Si. Bien. Y la dos? Me costó a. Y yo, eh, yo, no, no mi, no mi adormentare, perché sono morfe. No, ojo, lo mismo que le decía Arnaldo, es la misma, lo mismo que pusiste arriba, pero pasando ese mi al final. Y al adormenti, no? Es que no es adormenti, porque el verbo, el verbo es tan infinitivo igual. Entonces, vamos a usar todo lo demás igual. De hecho yo voy a copiar. Non posso adormentare. Posso. Adormentarmi. Eso. Ya, sí. Pues yo le decía, es exactamente lo mismo. Creo que aquí tengo el mi delante y aquí tengo el mi al final. Y yo non posso. Nada más. Entonces, non mi posso adormentare o non posso adormentarmi. No puedo adormentare. y quede negro pero ahora está funcionando perfecto se mola porque un computador es muy viejo eso no pude te vemos y te escuchamos ya, gracias a mí no me ves, ¿verdad? sí, yo veo a todos menos a Ingrid ah ya, María Luisa la cinco con � Abu Dhabi Inglaterra mi debo incontrare con el mio ratzazo bien, mi debo incontrare con el mio ratazzo y la segunda yo, invece, debo incontrarme con una amiga super devo incontrarme con una amiga perfecto Ragazzi, ¿dónde podemos encontrar? Si queréis, podemos encontrar a casa mía, impecable. Y la segunda versión? Si queréis, podemos encontrar a casa mía o podemos encontrar en la pizzeria. ¿Todo mal? ¿Todo mal? Si. Pero, vamos a ver un poquito, no es tan larga la tarea, así que me voy a cambiar de archivo, dame un segundito, ya. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros estamos viendo esta materia. ¿Qué materia es esta? Esto es una combinación de varias cosas. Primero, este ti y este mi, ¿qué eran? Eran reflexivos. Sí. Este tuoi, svelyare, ¿cómo se llama eso? Infinitivo. Este es un infinitivo. Este es un infinitivo, pero yo necesito saber cómo se llama todo esto. Este verbo. Acción. Verbo infinitivo, ¿cómo se llamaba eso? Reflexivo, no sé. No. Verbo modal. Verbo modal. Claro. Claro. Entonces, ¿qué era un verbo modal? Era un verbo que cambiaba la acción, ¿ya? Cambiaba ligeramente a otro verbo. Verbo que ayuda. Exacto. Verdad que cambia el modo, ¿ya? Que modifica la acción. Entonces, ¿cómo funcionaba un verbo? Primero, ¿cuáles eran los tres verbos modales? Son tres en el italiano. Dovere. Dovere. Potere. 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 Falta uno. El otro es... Sapere. No. Volere. 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 Dovere, potere y volere. ¿Ya? Deber, poder y querer. Los tres verbos modales. Los verbos modales. Exacto. Sapere no. Sapere funciona, puede funcionar como modal. Pero no es un modal. Ya. Ya. Efectivamente, yo puedo decir, yo sé hacer. Tú sabes jugar. Funciona como un verbo modal. Pero los tres principales son estos. Ya. Entonces, ¿cómo funciona un verbo modal? Yo debo. Parlar. Yo debo. Parlar. 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 Y lo acompaño con el verbo principal en infinitivo. Perfecto. Ya. Entonces, aquí el debo es mi verbo modal y el parlar es el verbo principal en infinitivo. Acuérdense siempre que, gramaticalmente, el verbo modal simplemente estaba ahí para modificar. El verbo que manda es el que está en infinitivo. El de la acción. Claro. Sobre todo eso nos servía cuando lo usábamos en pasado próximo. Ya. Que el verbo que va a mandar para saber si usamos el esere o el avere como auxiliar nunca va a ser el modal sino que siempre el que está en infinitivo. Ya. Ahora, este verbo modal es el que yo voy a conjugar siempre y lo puedo pasar a cualquier tiempo verbal que yo quiera. Entonces, yo dobevo parlare, yo dobuto parlare, yo dobevo parlare, yo dobro parlare. Entonces, si fijan, yo puedo cambiar el tiempo de la acción cambiando al verbo modal nomás. O sea, ahí cambiaría el tiempo de la acción, ¿verdad? Exacto. Exacto. Y si se fijan, el verbo principal siempre queda en infinitivo. Infinitivo. Eso eran modales. Entonces, yo ahora estoy además agregándole un verbo reflexivo, ¿ya? Y los verbos reflexivos dijimos que usaban siempre... Excel. Excel. Además, no. Esa es otra regla que usan el esere en... Usan el adjetivo reflexivo. El adjetivo reflexivo. ¿Ya? Entonces... Y ahora simplemente vamos a ponerle el verbo reflexivo. Entonces, yo me debo... Entonces, yo me debo... Svegliare... Al león. Entonces, ahora tengo... Vamos a hacer todo acá. Tengo mi reflexivo. Tengo mi verbo modal. Modal. Perdón. Mi verbo modal ahí en verde. Y mi... Parte infinitivo en azul. ¿Ya? Por eso le decía. Es como una mezcla de varias cosas. Y la única diferencia es que yo esto lo podía decir de dos maneras. Usando, como aquí, el reflexivo delante del verbo modal. O llevarme a mi reflexivo, mi adjetivo reflexivo, al infinitivo. Le quitamos la e y se la agregamos. Las dos significan exactamente lo mismo. ¿Ya? Recuerden que, así como en español, yo no puedo usar las dos opciones. Si lo uso delante, lo uso solo delante. Si lo uso detrás, lo uso solo detrás. Nunca delante y detrás. ¿Ya? Profesor, ¿esto lo va a mandar después? Sí, todo esto va a quedar grabado. A fuerza, porque para no ir anotando. Sí, de hecho, si tienen tiempo para ver la clase después, mejor que tomen más atención que apuntes. Claro. ¿Ya? Entonces, esto, esta parte de los verbos reflexivos con verbos modales, se aplica también a todos los tiempos verbales. Entonces, si lo quiero pasar a pasato próximo, y ahí sí entra la regla que dijo Antegodiva. Si yo uso pasato próximo, ¿qué pasaba con el verbo auxiliar si yo uso un reflexivo? Siempre es. Siempre es. Ya. Si yo lo paso, por ejemplo, al imperfecto. Yo mi dovevo svegliar a Leotto. O, yo dovevo svegliar mi... A Leotto. A Leotto. Lo podemos pasar a futuro. Yo mi dovevo svegliar a Leotto. O, como siempre. Yo dovevo svegliar a Leotto. Perfecto. Ya. Y así va a funcionar con todos los verbos modales, con todos los tiempos. Con todo. Qué fácil así, pero para hacer la tarea... Ajá. Ya. Entonces, aquí, vamos, en la tarea nos encontramos con lo mismo. Entonces, acá. Sbaglio o ci dobbiamo vedere. Ci dobbiamo vedere. Ahí tenemos lo mismo que antes. Tenemos mi reflexivo, mi verbo modal y mi verbo en infinitivo. Ya. Y cuando yo pregunto una cosa a nosotros, la respuesta también viene en nosotros. Y que igual. No sbagli. Ci dobbiamo vedere o dobbiamo vederci. Y con todo. Entonces, va a ir cambiando el tiempo verbal. Acá es, vi volevate svegliare. Vi volevate svegliare. ¿Qué tiempo verbal es este? Volevate. Segunda persona plural. Sí, pero... Ah, volevate. ¿En qué tiempo? Pasado. ¿Pero cuál? Nosotros conocemos varios pasados. Quisiéramos. No. ¿Imperfecto? No sé. ¿Imperfecto? Sí. El imperfecto. Yo volevo. Tu volevi. Luilei voleva. Noi volevamo. Voy volevate. Loro volevano. Ya, esos... Ustedes se querían despertar temprano. Entonces, la respuesta también tiene que estar en imperfecto. Noi, porque nos preguntan ustedes, por lo tanto nosotros respondemos como noi. Noi, si volevamo svegliare. O volevamo svegliarchi. Mantenemos el tiempo verbal. Si me preguntan en futuro, lo más probable es que yo responda en futuro. Si me preguntan en condicional, lo más probable es que yo responda en condicional. ¿Ya? Esos eran como los pasos a seguir. Es bien metódico esto, porque hay que ver cuál es el reflexivo, cómo usarlo, qué tiempo verbal es, quién pregunta, quién responde. Como un rompecabezas. Claro. Lo más complicado es que los tres verbos modales, dovere, potere, volere, son irregulares. Exacto. Entonces ahí se equivoca. Exacto. Siempre irregulares. Bien. Vamos a ver la segunda parte. Transformate secondo il modello. Dobercio cupare. Ahí te nos está poniendo directamente en impersonal. Es un reflexivo, pero es impersonal. No nos dice ahí en la primera parte en qué persona. Está sin conjugar. Entonces después nos dicen cuál vamos a tener que conjugar. Mi sono dobuto cupare di tutto io. O dobuto cuparme. Ya. Esto, en verdad, no tenían por qué saberlo porque yo no les he pasado nunca a esta materia. Sabía. Les voy a... Les voy a... Pasar un poquito, les voy a explicar esto. Esto ya es un poquito más difícil. O dobuto. Ya. Esto, igualmente, esto ya lo vimos. Lo vimos hace uno o dos años. Yo tengo el pasado próximo y tengo los verbos modales. Entonces, yo recién les decía, ¿cuál es el verbo que manda en esta frase, en la primera? O dobuto parlare. Dobuto. Parlare. Dobuto. Parlare. 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 Lo único que siempre tienen que tener súper, súper claro es que el verbo que manda siempre va a ser el verbo en infinitivo. En este caso, parlare. Parlare. Por lo mismo en la segunda frase, el verbo que manda es el verbo andare. Andare. ¿De qué nos sirve saber eso? Sobre todo en pasado próximo. Que yo tengo que elegir mi verbo auxiliar dependiendo no del verbo modal, sino que del verbo principal. Acuérdense que nosotros cuando hablamos en pasado próximo, los verbos transitivos usan el verbo avere y los intransitivos usan el verbo essere. Entonces, yo tengo el verbo parlare, que es transitivo. Por lo tanto, aquí estoy usando el verbo avere. En cambio acá tengo el verbo andare, que es un verbo de movimiento, que usa el verbo essere. Por lo tanto, el auxiliar va a ser el verbo essere. Y esa es materia de cuando vimos la primera vez el pasato próximo. El pasato próximo, gracias. Pasato próximo. ¿Ya? Pero ahora yo le estoy agregando una regla, que en verdad no es que le esté agregando una regla, sino que tengo dos reglas que un poco chocan entre sí. Porque yo, por otro lado, les decía que cada vez que yo uso un verbo reflexivo en pasado próximo, tengo que usar obligatoriamente el verbo essere. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver, dije, mi sono dovuto svegliare presto. Entonces, yo estoy usando este verbo auxiliar, verbo essere, porque tengo aquí mi reflexivo. ¿Cierto? Entonces, cuando yo tengo el reflexivo delante, la regla que va a primar es que si yo uso el reflexivo, el verbo auxiliar es ese. Pero, cuando yo paso el reflexivo para el final, va a primar la otra regla. Va a primar la regla de acá arriba. Que va a depender de si el verbo es transitivo o intransitivo. Ya, entonces, vamos a ver el ejemplo del libro, que es lo mejor. Potersi iscribere. Entonces dice, potersi iscribere. Potersi iscribere está un poco en infinitivo, no está conjugado. Entonces, si a mí el libro me dice que tengo que conjugarlo en io, yo ya sé que parto con io, mi. Io, mi. Sono. Posso. Sono. Sono. Potuta. Potuto o potuta. Escribere. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que... Dijimos que aquí va a primar que es un verbo reflexivo. Y ahora vamos a ver una cosa. Entonces... Yo, si paso al final el reflexivo, voy a decir, o potuto iscriber mi al corso. Entonces, yo paso al final el reflexivo y cambio el verbo auxiliar a vere. Entonces, yo quiero que tengan una cosa súper, súper, pero súper clara. Ahora, esta versión, esta versión, la versión de abajo en azul, en verdad, no la dice nadie. Ya, entonces, está bien, está bien aprender estas cosas, pero apréndanse estas. ¿Por qué? Porque si lo piensan, no es una regla simple. Y para los italianos tampoco es una regla simple. Ya, estas reglas son... Son pesadas. Son como muchas reglas. Entonces, ¿qué hace el italiano promedio? O sea, aprende... Usa una, la más fácil. Es normal. ¿Aquí sea más fácil la de abajo? Sí, no. No, la de abajo suena muy rara. Y como... ¿Cómo la traduce esta de abajo? ¿Ves? Me pude inscribir. ¿Te he podido? Me he podido inscribir, sería la traducción literal. ¿He podido inscribirme? He podido inscribirme. ¿O por qué tú inscribirme? Pero, si se fijan, el punto es que si tú ya tienes una regla que dice que cada vez que usas un reflexivo tienes que usar el verbo éssere, quédate con esa regla. Quédate con una. Ese es como lo que piensa... Así lo piensa en el italiano. ¿Ya? Si ya tengo una regla, me quedo con esa. ¿Para qué le voy a agregar una regla más al asunto? Entonces, si yo uso la versión de arriba, misono potuta inscribere, o misono potuto inscribere, estoy siguiendo la misma regla de siempre, de que si tengo un reflexivo, voy a usar el verbo éssere como auxiliar. Y me quedo con esa. ¿Y por qué en el... Disculpa, ¿por qué en el ejemplo salían las dos formas? Decía... Lo que estoy diciendo es que las dos son correctas. Gramaticalmente las dos existen. Una se usa más. Pero, en verdad, la segunda nadie la usa. Y por eso es correcto que el libro nos enseñe y que yo les enseñe las dos formas. Pero, a lo que voy es... Quédense con una. ¿Para qué van a agregarle más dificultad a algo que ya es difícil? Si tenemos una versión que es la común, la que todo el mundo usa. ¿Ya? Pero igualmente ahora vamos a hacer la revisión de las dos formas. Así que... Ya, la uno ya la dijimos. ¿Cómo era? Yo me son... Mi son... Potuta o potuto... Escribere... 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 O la otra... Yo... O... Potuto... Potuto... Ahí solo podemos decir potuto... Escriberme... 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 Inscríberme, ojo de Garga en la segunda, inscríberme al curso. Ya, ¿quién quiere hacer la dos? Ustedes eligen. Calú. Yo mi son voluta svegliar para hacer el jogging. Perfetto. Yo mi son voluta svegliar para hacer el jogging y yo he voluto svegliarme para prepararme la colación para todos. Sí. Perfetto. Yo he voluto svegliarme para hacer el jogging y yo he voluto svegliarme para prepararme la colación para todos. Yo. ¿Quién quiere hacer la tres? Yo. Ya, vamos. Tres. Noi seamos dobuto liberale. Ya, ojo. Me faltan varias cosas ahí. Primero, es un reflexivo. Entonces, después del noi, ¿qué nos faltaba? Lo primero hay que poner. Noi. Noi. Chi. Chi. Ya, y ahora el verbo modal conjugado. Noi chi. Siam. No, verbo modal. Ah. Noi chi. Perbo dovere en noi. Noi chi dobbiamo. Ah, y noi ci siamo, ¿no es que? No, noi ci dobbiamo, ¿qué? Ci dobbiamo. Ah, perdón, perdón, perdón. Noi chi siamo. Tenemos que pasar, lo estaba pensando en presente. Ya, noi chi siamo. Chi siamo, ¿qué? No, sí. Eh... Dobuto. Tu dijiste dobuto. Pero, ojo, es noi. Noi ci siamo dovu. Ah. Ti. Ti o te. Ah. Noi ci siamo dovuti o ci siamo dovuti. Dovuti liberale. Liberare. Ah, no, fuccia, tengo una... Ci siamo dovuti. Liberare di quell'antipatico cliente. Exacto. Ya, entonces, lo que te faltó en la primera vez fue, primero, poner el reflexivo siempre. Siempre el reflexivo. Y segundo, para todos, acuérdense siempre de que el participio tiene que coincidir en género y número. El noi es plural. Entonces, es dovuti o dovute, dependiendo si es un nosotros o un nosotras. Y me falta la última, que sería, voy o dovuto liberarmi... No, estamos en el noi. Estamos en el noi. Siempre es noi. Entonces, no es o, porque el o es io. Noi. Noi, abbiamo. Noi, abbiamo. Espérate, pero parte con poi, ¿no? Sí, pero es parte de la primera frase. Ya. Noi ci siamo, por lo tanto, noi abbiamo. El sujeto siempre nosotros o nosotras. Ya, entonces, ¿habíamos qué? Dovuto. Dovuti. Dovuto liberarmi. Liberar. Mi. Ci. Ci. Liberé. Anche di sua moglie. Esatto. Ya, entonces, es noi, por lo tanto, noi abbiamo. Dovuto, porque si usamos el verbo avere, el participe termina siempre no. Y liberar-chi, porque tenemos el reflexivo que es de nosotros. Noi-chi, ahora lo tenemos que poner al final. Liberar-chi. Al final. Ya. Uf. Ya. ¿En qué era ser la cuatro? Yo. Ya, María Luisa. Luca si es potuto laurear en cuatro años. Perfetto. Luca si es potuto laurear en cuatro años. Mario, invece, ha potuto laurear en seis años. Super. Super. Mario, invece, ha potuto laurear-si in seis años. Super. Ya, entonces, la primera opción, siempre, como es lui, lui-si. Ese es el reflexivo de lui, lui-si. Lu-si e potuto, porque es Luca, termina no, laureare. Y si no, pasamos al final el reflexivo si, apotuto laurear-si. ¿Quiere laurear-si? ¿Quién se acuerda? Yo. Graduarse. Graduarse. Graduarse, titularse. Ya, ¿quién quiere hacer las cinco? ¿Yo? ¿Quién dijo yo? ¿Lao? Ya, Sofía. Sofía. Sono stato molto male e oggi mi sono potuto alzare dal letto. Bien, mi sono potuto, pero ojo que tú dices mi sono potuta. Mi sono potuta. Eso. Alzare. Yo sono stato molto male e mi non ho potuto alzarmi. No, non ho potuto. No? Non ho potuto. Cuando usamos el verbo avere, el participio siempre termina no. Ah, ho potuto. E non ho potuto. Ya. Si lo tenía bien. Alzare. Mi. Tutto. Ay, queda corrido. Sí, acuérdense siempre que si uso el verbo essere, el participio coincide. Si uso el verbo avere, el participio termina no. ¿Puedes correr la pantalla un poquito la letra? Para, no sé, para dónde, depende. A la izquierda, a mi izquierda. No puedo. Sí. Ahí sí, ahí no se ve. ¿Ahí mejor? Igual tapa un poquito la letra, no. Ah, por la pantalla, ¿no? Eso. Está muy grande quizá. Está con zoom. Ahí, por se ve. Ha fatto todo al centro. Perfetto. Luca. Sí, he potuto laurear. Farimpechi. Ah, por todo lado. Ya. Y la última. Sbrigare. ¿Quién sabe qué es Sbrigare? Yo lo busqué. Es apurarse. Apurarse, sí. Exacto. Ya. ¿Quién quiere hacer las seis? Falta Angeli. Ingrid. Ya. No sé si está buena. Mi sono dovuto esbrigarme, pero no perder el. Ojo, ahí no puedes lo que te decía. No puedes poner dos veces el reflexivo. ¿Ya? Entonces no puedes decir mi sono dovuto esbrigarme. Es como decir aquí me tengo que irme. Es feo. Es que es lo mismo. Estás usando dos veces el reflexivo. O lo usas antes o lo usas después. Entonces mi sono, tú dices dovuta. Acuérdate que tú eres mujer, entonces tienes que hacer coincidir. Mi sono dovuta esbrigare. Esbrigare. Ya. ¿Y la otra opción? Mi sono. No debe estar mala, pero yo debo esbrigarme. Mi. No, eso está claro, en presente. Está vale. Entonces, io. O. Io. Debuto esbrigarme. Dovuto. O dovuto. O dovuta. No, o dovuto. Acuérdate que si usamos el verbo avere siempre termina no. Ah, de veras. O dovuto esbrigarme. O dovuto esbrigarme. Gar mi. Mi. Ojo con eso. El me lo tenía puesto. Ajá. En serio. Nunca va a ser. Debo esbrigarme. Claro. No. Nunca va a ser me. Siempre va a ser mi. O dovuto esbrigarme. Ya. Ya. Entonces, lo que les decía. Efectivamente esta parte era difícil. No estaba nada, nada, nada. Nada de fácil. No estaba nada fácil. Claro. Y lo que yo les recomiendo. Ahora, ustedes pueden seguir o no mi consejo. Este consejo es abierto. Pero yo les recomiendo elegir siempre aprenderse la primera. La primera opción. Misono votuto. Misono volutas vellare. Chisiamo dovuti liberare. Ya. Es mucho, mucho, mucho más común que la segunda. Ya. Para que ya aprenderse dos formas. ¿Para qué? Apréndanse una. La más común. Ah. O sea, misono dovuto, por ejemplo. Exacto. Siempre la que parte. No o dovuto ocuparme. Exacto. Ya. Siempre la que parte con reflexivo y usa el verbo ese. Es la versión más común. La versión más usada. Claro. Ahora, si ustedes quieren no hacerme caso y aprenderse la otra o aprenderse la otra, ningún problema, porque va a estar correcto igual. Sí, pero nos conviene. Es la versión más simple porque en realidad es la versión más fácil. Como la construcción más común. ¿Ya? Ya. Súper. Entonces, voy a grabar hasta acá. Bueno. Vamos a probar.